... Nos dice su autor que lleva mucho tiempo... ...queriendo escribir estas breves líneas... ...basadas en hechos reales... ...e incluso personales... ...él es Fran García... ...le vamos a mandar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte... ...y gracias Fran... ...por hacernos participe... ...de esas emociones tuyas... ...de esos silencios... ...y por supuesto, también de esas realidades... ...dice Fran... ...que caminando por una de las calles... ...de nuestra capital... ...se encontró a un vagabundo... ...y que el vagabundo... ...le dijo... ...por favor señor... ...¿tiene algo para comer... ...o alguna embodera... ...para poder comer algo... ...espere caballero... ...creo que sí... ...tome... ...señor... ...espere disculpe... ...no quiero su dinero... ...no quiero aceptarlo... ...¿cómo... ...sabe... ...que es usted... ...la primera persona... ...en meses... ...o quizás años... ...que me ha dicho algo parecido a caballero... ...y mirándome a los ojos... ...con naturalidad... ...perplejo... ...nos dice Fran... ...que le respondió... ...pues sí... ...se lo reconozco... ...la verdad es que no entiendo... ...sabe... ...cada día entiendo menos a esta sociedad... ...pero tenga el consuelo... ...de que no todo el mundo es así... ...aunque eso le parezca... ...yo le garantizo... ...que no somos así... ...lo siento... ...me dijo el vagabundo... ...no se ofenda... ...no quiero su dinero... ...ya pediré a otra persona... ...usted... ...váyase contento por esto... ...ese dinero yo se lo he dado de corazón... ...y si no lo quiere... ...le pienso comprar algo en una tienda... ...o en un kiosco... ...el vagabundo... ...el vagabundo siguió pidiendo limosna... ...mientras yo me dirigí al antiguo Simago... ...quizá pensando que no volvería... ...que no volvería a aparecer por su lado... ...quizá... ...entrañando... ...la miseria y remota posibilidad... ...de que un joven... ...como yo... ...volviese a aquel lugar... ...era un... ...detalle fugaz... ...y un regalo... ...que le serviría para llenarse el estómago... ...por unas cuantas horas como mucho... ...o quizá... ...dada sus luctuosas condiciones y vivencias... ...ni siquiera se parara a pensar... ...absolutamente en nada... ...pero volví... ...volví a los dos minutos con un bocadillo... ...y un batido de chocolate... ...se lo entregué sin más... ...con un tome... ...y me di la vuelta... ...siguiendo mi camino... ...fue entonces... ...cuando el vagabundo me voceó aquello... ...de señor... ...amigo... ...espere... ...¿cómo se llama? ...es igual... ...no me dé el nombre si no quiere... ...pero me gustaría comerme esto a su lado si es tan amable... ...nuevamente indeciso... ...incrédulo y dubitativo... ...de unos cuantos pasos atrás... ...me volví... ...y me dirigí hacia él... ...estuve al menos... ...unos quince minutos a su lado... ...mientras se comía lo que le llevé... ...donde él tenía a su perrita... ...entré una manta... ...y una vieja guitarra... ...con dos o tres cuerdas... ...durante esos poscomprimuntos... ...Rafael... ...Rafael y yo... ...mantuvimos una conversación... ...quizá mucho más rica y constructiva... ...de la que pudiésemos tener todos... ...o casi todos nosotros durante horas... ...y horas... ...a lo largo de nuestro día a día... ...y lo digo... ...por él... ...más que por mí... ...y allí se quedó Rafael... ...dándome las gracias... ...una y otra vez... ...con lágrimas entre los ojos... ...sin rogar... ...ni pedir compromiso alguno... ...rezando por una nueva oportunidad... ...de compartir... ...aunque fuesen... ...unas cuantas palabras... ...con alguien que pasara... ...o quizá sencillamente... ...por recibir... ...una mínima muestra de afecto... ...por parte de la nublada sociedad... ...que pasa delante de él a cada segundo... ...pisoteándole el futuro... ...o mejor dicho... ...dejando que se lo pisoten... ...por no aportar... ...un ridículo granito de arena... ...cívico... ...moral... ...y ante todo... ...humano... ...querido Rafael... ...estés donde estés... ...y como estés... ...esto va por ti... ...ahora sí... ...aquellas personas que quieran... ...pueden juzgar... ...por estas vacías palabras... ...de un ciudadano más... ...porque aparte... ...eso es lo que sucede... ...que a las palabras... ...se las lleva el viento por desgracia... ...así que adelante... ...gracias Fran García... ...por esta lección... ...de humildad... ...y de humanidad... ...gracias... 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 ...dipro... ...en lo que nos ha dado... ...bueno... ...creímos... ...en lo que nos ha dado... Gracias por ver el video.